Tuve motivos de preso para unirme a la policía de San Denis, pero claro, tiene que tener en cuenta una cosa. No éramos bien aceptadas, la mayoría de cadetes. Por lo que sea, ¿no? Concretamente, las, por lo que has dicho. Las, sí. De hecho, bueno, el Marshal... El Marshal... Sí. Sí, que había en esa época no... Me conocía, me conocía bastante bien. Desestimó... Sí, sí es. ¿Eh? ¿Quién es eso? ¿O eso? Ah, ya. ¿No te has dado cuenta del cabello que estaba justo al lado? Sí. Bueno. Tú sabes el típico momento en el que dices, no te deberías parar, pero al mismo tiempo te da curiosidad. ¿De por qué ha vuelto...? Yo normalmente en esos momentos sigo mis instintos imposibles. Lleva un nocota azul. Eso es un nocota, ¿no? Sí. Buenas. Y eso que... Encontramos un percalde. No me jodas. Acá te vino. No de muy buenas maneras. Escúchame. Escúchame, ¿quieres hablar o...? Voy a cambiar mi trango si me doy una cota yo no... Yo vigilo, no te preocupes. Justo es al... Es igual al nocota que he vendido hoy. Así que... Me alegro. Ah, ¿se ha ido a cambiar? Eh, sí. Bueno. Pues como te iba contando... El Marshal S fue el mismo que desestimó... El caso de violación de mi madre. Joder. Pusieron un par de monedas en la mesa y bueno... Se vuela. Sí. Sí. Sé cómo funciona por desgracia eso. Y también fue el mismo que cuando los cazarrecompensas comprados o mal comprados, como me dijo Finn... Los rebeldes... Entraron en búsqueda de solucionar los aparatejos con mi padre de esa misma persona... Que en su momento le hizo eso a mi madre... Sí. Decidieron sobrepasarse conmigo, con mi madre... Y bueno... Fue una bonita escena. Exceptuando uno de ellos que logró sacarme de ahí en un puto bote. Joder. ¿Por qué? Porque el Marshal de ese momento adivina que quería... Entregarme. Entonces... Fue todo tan magnífico. Claro. Luego el verme de pie delante suyo... No le sentó muy bien. Así que acabé... Haciendo el trabajo sucio que ningún... Policía quería hacer. Pues imagínese. Me entiendo. Ay, Dios mío. Mi niña. ¿Cómo te encuentras? Mi margen. Ya, a ver. Con ganas de matar hasta un toro. Bien. ¿Necesitas que... Haga o diga algo? ¿O prefieres que me mantenga al margen? No. Sé que no merece la pena, pero... Te lo estoy preguntando porque... Bueno. Te... Según... Lo que he contado, me han pagado para protocarte. Ah... No te preocupes. Por ser tú, te lo dejo gratis. Solo... No sé. Claro, mami. O que... ney... ¿Qué había dicho? Lo siento. Eh... Me despisto un momento. Bueno, sé que andas triste, pero ¿quieres reírte un rato? He tenido que estar hablando con la R como si yo fuese, no sé qué. Me he muerto por el camino, a media voz, entre la ropa, entre esto. Yo, yo lo repito. Yo esto no lo repito, por favor. La próxima vez, si salís corriendo, iros en plan hacia Annisburg, ¿vale? Iro a la nieve, pero esa era mi nota. Ya, a ver, no, llegas a ir a la nieve y hubiésemos encontrado demasiado fácil este terreno de estos dos. Sería meterte en la boca del lobo. Por eso te digo hacia Annisburg, ¿sabes? Entre osos, pumas, cascadas. A ver, sí que es cierto que si hubiese ido al este, sabría dónde buscar. En el oeste, más o menos, tenía dos sitios, pero al final me recorrí todo el oeste. De hecho, yo estaba justo en armadillo cuando oí que te habían visto cerca de Fort Merce. Intuí que fuiste tú porque eras el único que vi de los que estábamos buscando que iba entero de negro. Me la jugué a ir, porque en ese momento me había separado de Finn, entonces estaba como un pollo sin cabeza en plan, ¿qué hago ahora? Sí. Me la jugué a ir y te vi bajar con el caballo dirección hacia... joder, ¿cómo se llama el punto este de entrega? Ah, no me sale ahora el nombre. Sí, sé de dónde dices. Que es donde nos encontramos, de hecho. Básicamente. Claro, yo me encontré a Finn y a Adam y a Rascabuches, yendo dirección a Armadillo. Sí. Y bueno, por lo que sea, mi instinto me dijo que les mandase para Armadillo y me fuese yo a ver el sitio ese. Intuí que vía querría estar sola, así que los mandé un poco a tomar por culo. Exactamente igual que yo hice. Básicamente. De hecho, yo mandé, para que te dejes la idea, mandé a Finn junto a Adam a México. Ya. No, si... intuimos bien ambos. Por cierto, Marcos, era antes de ir a la derecha, pero si te ha escapado todo algún conflicto de mi templo. ¿Cómo? Si te vas a hacer una piedra, consumiste la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando me perseguías. Ah. ¿Qué dijiste? Supongo. Uy, uy. Pues yo estaba detrás del culero, justamente a la izquierda. Con el caballo. Reina, tómate un caramelito. De esos que hacen ahora, de... de la banda. Dale. Y si no, tradúceme tú. Que, básicamente, mientras estábamos buscándola, estuvo mucho más cerca de lo que parecía. Se escondió detrás de... Una piedra. Ah. Vale, entiendo. Es que, a ver, mi punto fuerte son... Los sitios con estructuras. El oeste, como comprenderás, como que pisarlo no era algo que me dejase. Nunca. Es lo bonito que es. Es un canto. A ver, yo lo máximo que lo he pisado fue... Pues... Vamos rápido a donde vamos, porque... Sí. Por favor. Vamos a ir primero al rancho, ¿vale? Sí. Para cambiarnos y demás. Sí, sí. Que Pantera tiene que quedar en el arma negra. Contra lo que da. Sí, sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. Continúa. Parque Колlejo. Bueno. La luz, el rojo, me ha... confundido. Vale, es un poblado. Fuego. Te lo juro, que... por un momento, pensé que no se puede caer una piedra gigante encima, o algo. Yo también. Es verdad. No te... ¿No te ha parecido que estaba bajo todo el mismo ahí? Yo me he quedado muy callado por eso. Sí, en plan, está bajando el inferno. Bueno, no, subiendo. ¿Sería subiendo? Sí, es que el otro día discutimos si el inferno estaría arriba o abajo. Depende de quién seas. Claro. La gente no para de trabajar, ¿eh? O sea, me lo vas a ir a mí. Que yo no paro quieto. Sí, sí, la gente está... que no para. Sí, Dios mío. Vale, nos cambiamos rápido y... Y marchamos. Pues usted manda. ¿Dónde...? ¡Ah! Uy... Eh... Arriba. Es arriba. ¡Uy! Vale, vamos rápido. Sí, menos mal que por aquí pasa mucha gente. ¡Uy! Hay un puma, hay un puma, hay un puma, hay un puma. Sí, 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 sí. Pero está en la parte trasera, está en la parte trasera. Siempre está ahí. Ah, aquí. En esta maleta pueden cambiarse de muda. Espero fuera, para la que estén. Me estoy acojonando. Eh, yo creo que mi ropa no está aquí, eh. Eh, tú... no, pero tú tenías llave de aquí. Eh, sí. Sí. A ver, dame un segundito. A ver, un momento. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Qué estoy oyendo? No sé, tú baja. Sí, voy a bajar. ¿Qué mal funciona este tío? No, no, no. Ok, ¿todo bien? ¿Dónde está...? Ahí está. No, no está. A mirar dónde... Ah, vale. Vale, vale, vale. Joder, qué susto. Estoy viva, estoy viva. Vamos, pues. Y si preguntan qué han pasado, el reforzamiento de... de cuñaos... de cuñaos. Exactamente. Vivita. Pues fíjate... Fíjese usted que yo no sabía que... me hubiese salvado mucho el saber de aquí... ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Lo bueno es que ahora ya lo sabes, por supuesto, entonces. Sí, sí, sí. Porque para este tipo de trabajo me viene muy bien. Sí, sí. Por eso de no ir a un sitio que vaya todo el mundo. Sí, por eso se lo viene genial. Ve con el arma por si acaso. Que al final... Sí, sí, que... Seguimos estando en una zona donde... hace poco han pasado muchas cosas. Qué día, de verdad. No. No. Uy, 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 uy. Vale. Sigamos. ¿Por qué hay un oso ahí? Eh... Uno negro, ¿no? Sí, no hay osos en esta zona del humano. No, en esta zona sí hay osos negros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá. Pero no me he topado nunca con uno igual. Yo todos los días. Pues ahora ya sabes en qué zona puede cambiarse tranquilamente de ropa. Pues hágame caso. Me sirve mucho. Porque encima por... La gente suele bordear el rancho siempre. Claro, porque como piensan que no pueden ir... De hecho sí pueden ir por el centro. O sea, es camino medianamente público, ¿no? Pero... Sí, pero... No es el camino más óptimo. Claro. A ver, no es óptimo, la verdad, no. ¿Por qué pasa si... Los puma, los lobos, los ciudadanos, la gente que puede estar por ahí... Yo lo digo más bien porque la gente que cruce por ahí normalmente... Eso, porque va al oeste, que entonces va por la colina de encima, o se va más al noroeste, y entonces va rodeando el rancho. Mmm... Claro. Pero en ninguno de los casos... Pasan por el rancho. No, sí, el rancho siempre es una zona vital y es lo que me gusta. Por eso le digo. Ay, Dios mío. Ya. Ya lo tienes... Oye, el caballo. Iría. Hola, Tanishi. Sí. Eh, ¿Ya tienes al caballo comprado o tenemos que ir a... ¿Eh? Voy yo en un momento. Vamos contigo desde atrás y ya está. No molestamos. Sí, porque los animales últimamente están locos. La verdad. Sí, no sé si. Entre los andaluces que aparecen aquí, dos osos pardos que aparecieron en... Joder, mira que me lo dijo antes Finn. ¿Está aquí también? Sí, sí, sí. De hecho, un poco más arriba, por lo que dijera. Sí. Luego... No, yo ya no me fío. Ay, el perrete.